Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video. Información de último minuto. Sargento de la PN muere atrapado dentro de su vehículo. En la noche del domingo se registró un accidente de tráfico en la comunidad Casa de Alto, municipio Pimentel, en el tramo Carretero Nahua, San Francisco, que dejó una persona fallecida. La víctima ha sido identificada como Dewin Manuel Rodríguez Rosario, conocido como, Avi, un sargento de la Policía Nacional oriundo del barrio David en Villa Riva, pero residente en Santiago de los Caballeros. Dewin viajaba solo y sobrevivió al impacto inicial del vehículo, pero lamentablemente quedó atrapado en el interior del mismo, que terminó volcado en una de las cunetas. Las circunstancias del vuelco aún no han sido determinadas. Miembros del Cuerpo de Bomberos y del Sistema de Emergencias 911 acudieron al lugar del accidente para extraer el cuerpo del vehículo, un Kia K5 de color blanco con la placa A873000. A pesar de los esfuerzos, Dewin Rodríguez Rosario, de 31 años, perdió la vida en el accidente. Dewin era conocido por ser un aficionado al softball y solía viajar a su tierra natal para jugar con sus vecinos. La comunidad de Villa Riva y sus seres queridos están de luto tras esta trágica pérdida. Mientras que por otro lado, coronel de la PN propina bofetada a comunicador Noel Rodríguez. Un comunicador identificado como Noel Rodríguez Kuki, fue agredido por un coronel de la Policía Nacional en la mañana del domingo, mientras cubría el asesinato de un hombre cerca del puesto militar del municipio de Jicomé. El alto oficial, de apellido Núñez y subdirector del Comando Regional en Valverde, habría empujado al comunicador y luego le propinó una bofetada, haciendo que su teléfono cayera de su mano. Rodríguez, quien también es locutor y corresponsal de Noticias S.I.N., en esa zona, afirmó que nunca entró al perímetro custodiado como muestra de respeto al trabajo policial. La Red Nacional de Comunicadores Dominicanos, RNCD, condenó enérgicamente la acción del agente policial y exhortó al mayor general Eduardo Alberto Abden a tomar medidas con respecto a sus agentes. La RNCD instó al alto mando de la Policía Nacional a investigar el incidente y a garantizar que los comunicadores puedan realizar su trabajo sin temor a sufrir violencia. Es importante destacar que la libertad de prensa es un derecho fundamental, y los periodistas tienen la responsabilidad de informar al público de manera imparcial y veraz. Primo, de John Kelly, es realmente su sobrino implicado en caso de Esmeralda. En relación al caso de la joven Esmeralda Richies, el programa Somos Pueblo TV ha revelado la identidad de Rubiel Morillo Martínez, quien está siendo imputado junto al profesor John Kelly Martínez. Según se ha informado, Morillo Martínez es sobrino del profesor y no primo, como se había indicado anteriormente. La madre del joven es una hermana de John Kelly. Eduardo Sánchez Tolentino, alias El Piro, ha revelado la verdadera relación de parentesco de Rubiel Morillo Martínez, quien ha sido implicado por su presunta complicidad en el caso de la joven Esmeralda Richies. Según se ha informado, el acta de arresto arroja información detallada que indica que Morillo Martínez es sobrino del profesor John Kelly Martínez y no primo como se había indicado anteriormente. Cabe recordar que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de la Altagracia conocerá la medida de coerción que ha sido solicitada por el Ministerio Público contra el profesor John Kelly Martínez, quien es considerado el principal sospechoso de la muerte de la adolescente. La Fiscalía ha solicitado una prisión preventiva de 12 meses para el profesor y ha ampliado la solicitud de medida de coerción acusándolo de violación sexual, homicidio voluntario, tortura y acto de barbarie en perjuicio de la víctima adolescente. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.